Bueno, estamos en el famoso, mega famoso Underground de London donde, bueno, vamos a empezar a ver si la cámara lo toma el famoso Underground, estamos en la estación Victoria Embankment rumbo a Tower Hill vamos a ver la famosa Bloody Tower of London acá tienen el Underground vamos a ver si se ven y vamos a ir a la frente a ver si escuchamos el famoso Please Mind the Camp no dijo Mind the Camp ya está venido, venido y venido acá bueno, acá estamos en el famoso Underground bueno, contá, ¿a dónde vamos a ir con Chus? a la... aquí? a la... aquí a la... aquí a la... aquí vamos a ir a la Tower of London, the Bloody Tower yeah! en español vamos a la Bloody Tower bueno, ahora sí, seguimos, arrancamos en el famoso Subway Underground of London chao